vamos a ver por qué georgina rodríguez la mujer de cristiano ronaldo ha hecho una tortilla de patata bueno vamos a ver cómo a ver yo tengo mis dudas de que georgina normalmente cocine ni haga absolutamente nada más que nada porque tiene unas uñas así que parecen garras y bueno supongo que tendrá gente en su casa que le harán absolutamente todas las cosas de ese tipo pero bueno ella se ha animado y ha subido como hace una tortilla de patata vamos a verla y a criticarlo un poquito claro también como no no vamos a ver cómo hace georgina la tortilla de patata con cebolla ya sabéis que aquí somos del equipo cebolla también como en la casa de cristiano ronaldo tenemos un montón de cosas en común venga bueno pues vamos a ver aquí a georgina que nos cuenta lo bueno pues paso a paso cómo se hace una tortilla de patata con glamour con estilo ya sabéis el estilo propio que tiene geo georgina vamos a verlo hola queridos voy a preparar una tortilla de patata y les voy a regalar mi receta bueno nos va a regalar ella su receta claro una tortilla de patata para la familia de ronaldo que son un montón ahí hay huevos patatas y todo para el regimiento claro un montón de niños creo que tiene que son cinco más ronaldo más claro pues un montón de ingredientes venga vamos a hacer muy fácil en ella o sea las uñas de georgina que parecen garras venga que nos enseña yo no sé tres kilos de patatas un montón de cebollas un montón cebolla de todo no parece que lleva cebolla morada cebolla blanca lleva un poquito de todo no sé cuántos huevos ahí una docena de huevos todo esto lleva a la tortilla de georgina venga vamos necesitar huevos campero olla patatas aceite virgen extra de oliva y sal del himalaya a sal parece sal rosa del himalaya claro la tortilla de la tortilla de georgina no se hace con sal normal de esta que tenemos todos a no se hace con sal rosa del himalaya que seguramente se la busca allí un serpa va a buscarle la sal a georgina para su tortilla venga vamos y empezamos a cortar las cortamos agajos que bueno digo yo georgina la podría cortar si quisiera la patata con las uñas que tiene que parecen estiletes no le hace no le haría falta cuchillo pero bueno ella la está cortando con la cortando la patata con el cuchillo venga venga como agajos que así queda más rica dice ellos jina muy bien quedan más ricas ya tengo la patata cortada y vamos a pasar a la ahí está ahí está el toque glamuroso estiloso que le da georgina claro georgina no va a hacer una tortilla de patata como cualquier mortal de nosotros no no ella se pone sus buenas gafas supongo que de gucci debe de buena marca sus gafas para no llorar con la con la cebolla como si las gafas hiciesen algo pero bueno y lo estilosa que estás y lo bien que quedan eso sí seguimos aquí somos team cebolla bueno aquí nos vamos entendiendo con yo con georgina porque ella es team cebolla aquí también yo también soy team cebolla venga georgina muy bien más muy bien venga bueno aquí ya la parece que ya la ha cortado todo no sé tenéis pensáis que todo esto lo ha hecho georgina ha cortado todas esas patatas ella toda la cebolla la ha cortado ella o creéis que en realidad le ha ayudado alguien la ayuda que tenga en casa un asistente un asistente que pensáis bueno no sé tengo mis dudas pero bueno venga venga seguimos seguimos de chanel o sea las gafas son de chanel y las gafas de chanel no evitan no evitan que pique los ojos con la cebolla no están diseñadas a ver si chanel empieza a diseñar gafas para hacer tortillas de patatas es lo que le falta nada más poquita sal rosa del himalaya se cayó la bueno pues claro se cayó la en la salchicha está seca que come que creo que es de huesca de donde es georgina que come ella pues mientras hace la tortilla pero como ella bien dice ahora cada uno hay gente que se toma su copita de vino otros pues unas patatitas fritas o yo que sé cualquier unas aceitunitas cualquier cosa ella toma pues la se cayó nada allí de huesca que le gusta mucho a ella y que va allí expresamente a comprarlas claro ya no pierde las costumbres desde pues de sus orígenes no sé de qué seréis vosotros de tomar un café mientras cocina y es una copita de vino claro ella su se cayó muy bien muy bien georgina muy bien georgina es una mortal como una cualquiera de nosotras no penséis que es una o no 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 como una persona normal no soy mucho de cocina yo soy más de comer bueno eso creo que lo habíamos pillado ella no es mucho de cocinar es más de comer esto creo que lo teníamos claro georgina pero bueno ahora está cocinando es que no se diga que no se diga yo no sé porque tiene ahí un montón en la sartén luego tiene allí más tiene otra sartén con la cebolla en otro lado luego tiene allí más patata cortada no sé bueno formas de cocinar de georgina pero he de reconocer que me encanta la tortilla de patata y estando en españa pues que mejor prepararse una misma su propia tortilla y mi tortilla es de las mejores que probaron en el mundo claro la tortilla de georgina pues de las mejores hombre claro a quien no le gusta lo suyo de las mejores que ha probado ella en el mundo no sé no sé veo yo pocas patatas hay en la sartén pero bueno enciende una velita georgina para darle un ambientito ahí a lo de mientras hace la tortilla un buen ambiente a la cocina muy bien ella se está tomando un café deja ahí la patata y se sienta a tomarse algo a tomarse un café tranquilamente claro deja la patata mientras supongo que el personal que trabaja y en su casa le acaba de hacer la tortilla pero bueno las demás es que no tenemos tanta suerte no podemos dejar ahí la patata olvidada y ponernos a tomarnos un un café o un copazo tienes que estar pendiente de la patata de la cebolla que si es que si estilosa y sexy georgina para hacer su tortilla de patata tortilla de patata gio necesitamos bien muy bien esto lo veo yo no sé porque parece eso es tampoco la tortilla como si fuese la patata machacada parece un poco como de puré de patata con huevo se ve ola para mi gusto demasiado como machacada la patata no parece como un puré no se la ve jugosidad a la a la tortilla claro como sobre gustos hay gente que le gusta la tortilla como más cuajada gente que le gustaba a mí tampoco es que me guste con el huevo así que que la abra si tenga huevo pero claro un poquito jugosita eso no tiene pinta de que va a estar muy jugoso pero bueno parece un poco masa y muy claro el huevo lo ha chupado todo la patata está hecha puré venga la patata que está como muy puré eso no tiene los trocitos de patata no sé no sé gracias claro la hecha un poco en plan mazacote pero bueno bueno jugosita jugosita no va a estar la tortilla de patata hay que hacerla con tiempo y con mucho amor claro 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 con tiempo con tiempo milagro que tenga tiempo porque yo tiene dice que no tiene tiempo para nada es que ella va siempre muy atareada tiene un montón de cosas que hacer hombre tiene que llevar a los niños al colegio y bueno arreglarse y todas esas cosas y no suele tener mucho tiempo y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla literal venga que le va a dar la vuelta a la tortilla georgina hay pero la tiene que ayudar a georgina a darle la vuelta a la tortilla ahí está esas manos creo que han sido las que han hecho todo el proceso de la tortilla que no hemos visto me parece que lo han hecho de esas manos que vemos por ahí ayudarle a dar la vuelta a la tortilla resulta que va mucho gimnasio muchas pesas mucho ejercicio mucho de todo pero para darle vuelta a una tortilla necesita que le ayuden tampoco tiene mucho eso darle darle la vuelta a eso pero para eso no tiene fuerza raro porque parece que hace muchas tortillas georgina que la que más le gusta es su tortilla pero para mí que no la suele hacer a menudo no tiene ya la maña de darle la vuelta la verdad que la forma bien pero esa tortilla a mi gusto va a estar un poquito seca se veía eso muy puré es hora de ver cómo tal cual sale bueno la vemos ya seguro que le han ayudado a darle la vuelta al intento ala mira qué pinta hombre de pintar tal un poco seca insisto que tiene pinta de estar un poquito tal eso de una patata tan deshecha no soy yo sobre gustos claro a lo mejor ella allí en jaca se hace así es su gusto bueno bueno pues nada un pintón y así es como se hace una ala ya tenemos la tortilla de patata de georgina rodríguez y ya lo llevo tortilla a lo llevo eh con estilo con su gafas chanel con sus uñazas que puedes cortar la patata con las uñas a los eduardo manos tijeras no te hace falta ni siquiera ni siquiera cuchillo pero os ayudo hola hola pues ya sabéis podéis seguir los consejos de georgina y y hacer una tortilla de patatas a su estilo si tenéis unas gafas de chanel si tenéis un súper vestidazo si tenéis todo esto pues podéis hacer una tortilla al estilo geo georgina rodríguez bueno espero que os haya gustado el vídeo dejadme los likes por favor y algún comentario si os gusta la tortilla de georgina le podemos pedir más recetas que nos haga alguna cosita más una paella podría hacer un día verdad podría hacer diferentes diferentes recetas que se la ve que tiene mucha mano en la cocina y que cocina mucho a georgina verdad se la ve mucha mucha maña que suele cocinar mucho bueno muchísimas gracias adiós